Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un nuevo vlog. Hoy me van a acompañar en una semana conmigo. Este es el outfit del lunes. Hoy me fui bastante temprano a la facu porque íbamos a hacerlo en las fiestas sorpresa y vi... Bueno, sorpresa, no tan sorpresa porque ya sospechaba un poco. Mi deber era alejarla lo más posible de la cantina mientras los demás preparaban todo. Y acá no sospechaba nada todavía. Acá ya llegamos al segundo piso de la cantina y ya se dio cuenta de la sorpresa. El 2. Estamos en cirugía, Panta, se tengo que repetir la palabra, estamos en cirugía. Bueno. ¡Guau! ¡Guau! Después de eso ya tuvimos tecno presencial y estuvo bastante interesante la exposición de las compañeras. El martes no tuvimos clase porque era feriado, pero igual hice las tareas que tenía que entregar en la semana. Aquí estaba haciendo mi tarea de diseño gráfico 1, tenía que hacerlo en afiche y estas eran las opciones que hice. Y me decidí al final por el color rosado, igual mucho trabajo, casi al pedo porque no le gustó el bloque de mi trabajo. Pero a mí sí me gustó mucho, pero a mí sí me gustó mucho, la estética que elegí me gustó y eso es lo que me importa. Le dolió que le rechazaran su trabajo. Esta tipografía no es que se pueda experimentar demasiado con este tipo de estilo, pero yo quería hacer eso, entonces es un reto y bueno, es así como salió. En realidad era una antítesis y es lo que yo quería reflejar con mi afiche, pero no se entendió al final. Así es como se ve y la verdad que me gusta mucho cómo quedó. Después de eso le di los últimos toques a nuestra presentación de P3, donde teníamos que hacer toda la investigación correspondiente a la Blue Shopping. Y también me puse a hacer algunos carteles, solamente que no grabé ese proceso y así es como se ve nuestra investigación con todo lo que nos pedían. Y estaba nerviosa porque al día siguiente había exposición y a mí me dio que me pone un poco nerviosa hablar en frente de tanta gente. Hoy tenía clase a las 2. Mi primera clase de origami estaba bastante emocionada y este es el outfit del día. Acá estaba llegando a la facultad. Tuvimos una introducción a lo que es la materia. Vimos algunos trabajos que son increíbles, son preciosos. Y también experimentamos un poquito haciendo trabajos de origami bastante simples. Bueno, ponele que era simple. ¡Wow! ¡Ahora, ahora! ¡Sí! ¡Yay! Salió, salió, salió. Les comento que para el origami lo que más necesitas es paciencia y trabajas bastante la paciencia y la coordinación de las manos. Y esto fue mi trabajo favorito porque parecía una pollera. Estaba muy lindo. Acá ya estábamos haciendo la preparación para armar los standers y la exposición. Así estábamos todos súper completamente estresados y así se ve. Nuestro está bastante humilde. Teníamos que hablar sobre qué era el agroshopping para nosotros. Lo más importante, los usuarios que encontramos, hacer una valorización y elegir una palabra clave. Y cuando ya nos tocó todo, cuando ya pusimos todo o no, nos fuimos a comer almendras o maní. Y no sé qué era eso, pero era rico. Jueves día de visu presencial y antes de la clase aproveché para imprimir mi afiche. Y así es como se veía. La verdad a mí me encantó, pero lástima no fue valorado. Hicimos una auditorización de una publicidad de Banco Continental y así es como se veía ya terminado. Me gustó mucho. Y como terminamos rápido, tuvimos un hueco de dos horas entre clase, así que estábamos literal al pedo ahí. Después sí ya fuimos a clase de diseño gráfico e hicimos la exposición de todos los afiches. Y aquí está un recorrido por cada uno de ellos. Realmente los trabajos de mis compañeros estaban preciosos, divinos. Era súper agradable de ver porque era muy lindo, que les puedo decir. Está precioso ver la creatividad de cada uno y amo este tipo de clases. Hoy es día de taller y este es mi equipaje para hoy. Acá los materiales para maquetar. Esto parece un basurero, pero les juro que estos materiales sirven para hacer maquetas. Este es el outfit del día, medio que era refrescada, así que me fui así abrigada. Pero justo cuando estaba saliendo, se nubló todito. Tenía miedo de que llueva y de camino pasó lo más tercermundista que me pudo pasar. Vacas, vacas en el camino. Esto es muy tiempo y basta, muy San Lorenzo también. Acá sí estaba llegando al campus y me distraje un poco mirando las flores que había en este árbol. Eran muy lindas. Hasta les saqué fotos y subí a mi historia después. Bueno, hoy la clase era netamente hacer maquetas y pusimos música pop de fondo. Bueno, la consigna era hacer formas utilizando de base la palabra que escogimos de qué representa paraguas en la aeroshock. El concepto tenías que transformar en una figura, en una forma. Y no sé si es que se entiende, pero esto representaba la guitarra paraguaya. Es como que tiene la forma de una guitarra, pero la maqueta obviamente no es tan lindo. Porque no debía luego ser tan lindo, pero se entiende más o menos. Ojalá que se entienda. Hicimos esa forma anterior. También otra que simulaba más o menos la forma de un arpa. También esta otra forma que... Ponerle que representaba un sombrero pirí, pero no parecía nada de eso. Y esto... Esto fue la cosa más random. La explicación más fumada que le di a algo. Porque como nuestro concepto era cultura. Ponerle que esos pliegues representaban... Las escaleras de la Basílica de la Virgen de Cacupináquil. Pero bueno, era bastante abstracto. ¿Qué es lo que se llama? 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 Ahora sí. Después de eso hicimos como una exposición grupal con todos. Y pusimos todas nuestras formas, nuestras maquetas en las mesas. Y pasamos a recorrer alrededor y ver los trabajos de todos. Y estaba muy interesante ver como todos armaron las formas de acuerdo a su palabra clave. Y después explicamos en cada forma. Y fue muy divertido. Y también fue muy interesante escuchar la explicación de todos y ver su creatividad. Fue realmente muy bueno. Amo este tipo de clase de taller. ¿Quién hizo a este? ¡Dios mío! ¡Dios mío! Acá ya estábamos saliendo y eso ha sido todo por hoy, eso fue toda la semana conmigo, nos vemos en un próximo vlog, bye bye, Dios mío la facultad super desolada hasta ahora, ahora sí, bye bye, nos vemos en un próximo video.